La Alianza Cívica, en conjunto con otras organizaciones opositoras, presentaron este jueves un consenso sobre las reformas electorales para el restablecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. El restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas y la liberación de todos los presos políticos en cumplimiento con los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019. 2. Seguimiento y observación electoral internacional para la aplicación de dichas reformas electorales. En conclusión, los ejes de estas propuestas de reformas electorales y que mis compañeros del Grupo Tripartito van a profundizar más adelante en este foro son, solo los voy a apuntear, restablecimiento de la confianza en el sistema electoral. 2. Restablecimiento de la transparencia y garantías electorales. 3. Apertura de la competencia electoral amplia, integral, plural y equitativa. 4. Mecanismo para la participación ciudadana. 5. Reforma electoral y normas del poder electoral. 6. Nueva configuración jurídica de cargos electivos. El Grupo Pro Reformas Electorales, hoy al igual que hace 18 meses, se compromete a seguir impulsando, facilitando la búsqueda de los consensos políticos necesarios que nos permitan transitar pacíficamente hacia la democracia que tantas generaciones de nicaragüenses hemos soñado. Consensuar esta propuesta de reformas electorales que busca principalmente restablecer la confianza del nicaragüense en el sistema electoral para que pueda restablecerse la democracia en Nicaragua. de que exista transparencia y garantías en los procesos electorales. Que se dé, asimismo, la apertura a la competencia electoral. Porque el sistema electoral actual, la ley actual, está diseñada bajo un esquema del bipartidismo. Y lo que está planteando esta Comisión Conjunta entre la Alianza Cívica y la Unidad Nacional es que se dé la apertura a una mayor competencia de los ciudadanos que deseen participar en las elecciones. Y por eso es que se ha establecido como un elemento importante eliminar restricciones a la formación de partidos y también la restitución que estaba anteriormente de la elección por circunscripción popular. También hemos hablado de normativas electorales, la divulgación de los resultados, la transmisión en tiempo real, el día de las elecciones es muy importante. Divulgación de estos resultados es la fórmula precisa para que haya confianza en la transmisión de los datos, el tema de las boletas electorales, actas de resultados, eliminar estos procesos engorrosos del papel carbón y que se den duplicados para que cada quien, cada organización política el día de las elecciones pueda tener un documento oficial que permita tener una acta de los resultados, la fiscalización asimismo de los procesos, procesos de impugnaciones que como sabemos se han prestado para mayor fraude. Para Noticias 12, Castalia Zapata.